Las promesas ya son hechos, ¿verdad? Porque lo que se está realizando aquí, como dije anteriormente, es un sueño hecho realidad por parte del gobierno distrital, del gobierno departamental. Y es un hecho histórico para nosotros porque somos el último distrito que se descentraliza, ¿verdad? En cuanto a salud también respecta. Y es un privilegio nuestro porque a veces decimos que los últimos serán los primeros. En este caso somos los primeros que estamos realmente orgullosos de esta comunidad por este acto que estamos viviendo actualmente. ¿En qué consistirían los aportes de la gobernación en este momento? Los aportes de la gobernación, como dijo el gobernador, es equipamiento del puesto de salud con una donación de 13 millones de guaraníes para poder equipar con lo mínimo, con colaboración del Ministerio de Salud para poder realizar las actividades de atención médica, de vacunación y de forma preventiva y de promoción. ¿Y medicamentos también van a ser donados? Medicamentos van a ser donados en forma de asistencia de la farmacia social, para la creación de la farmacia social a nivel de la localidad de la comuna de Loma Valentina. Muy importante también la firma del acuerdo de descentralización. Y así como dije, es el último distrito de la zona de Itapúa que está siendo descentralizado y para nosotros es un orgullo, ¿verdad? Porque la zona de Itapúa va a ser el primer departamento de Paraguay que va a contar con los 30 distritos. Gracias. Gracias. Gracias.